hola qué tal soy dramavox y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso pues vamos a ver cómo se hace este almacén secreto de suministros que está escondido en el bosque bueno como veis pues tengo aquí ya cortadas unas piezas de polistileno lo que van a ser unos palos y listones que van a formar el techo y la estructura lo primero que hago es cortar estas dos piezas alargadas y lo que son los postes que sujetan el techo pues así en ángulo porque él como habéis visto en la imagen al principio el techo está inclinado para hacer el efecto de madera así más gastada pues para marcar la beta con la herramienta esta lo rayo y se hace las vetas cuantas más pasadas se den pues más gastada aparece la madera y esto bueno pues se pega tanto la parte delantera que tiene más altura como la parte trasera que aquí veis con un poste más más corto y para hacer el techo de esta estructura pues igual corto unas tablitas le doy textura con esa herramienta de alambres y se pega todo así de forma longitudinal y aquí veis el resultado realmente muy sencillo lo que es la estructura para guardar aquí las cajitas y suministros de nuestra banda pues muy fácil he cogido está bueno este trozo de presionado que tenía por ahí de recortes y esta es la base que voy a utilizar para darle un poco de variedad a la peana voy a ponerle un par de rocas detrás y bueno pues para hacer las rocas muy fácil cojo un trozo de poliestileno y luego maltrato básicamente le corto las aristas voy haciendo incisiones lo rayo luego lo raspo con la herramienta está de alambres bueno pues hay que sacarle textura de rocosa al poliestileno y mientras yo limpio este estropicio pues recordaros que podéis suscribiros podéis compartir los vídeos y nada agradecer mucho a toda la gente que se suscribe y comenta que lo agradezco mucho gracias y como veis bueno pues este es el resultado de la de la piedra es darle una textura irregular y depende de qué tipo de roca pues más puntiaguda o no y ahora lo pegamos todo en la posición que va a tener definitiva en la peana bueno ahora de un molde que tengo de la de scenery ford me he sacado estos sacos terreros que están hechos de escayola y bueno además de la parte trasera con esas rocas pues también vamos a cubrir esa esquina con esos sacos como para que protejan un poquito más el almacén y lo mismo también con ese mismo molde pues he sacado todas estas cajitas cofres y los he montado en estos grupitos para que luego me sea más fácil montarlo y así es más o menos cómo va a quedar el resultado final para la parte de la del suelo de la tierra pues estoy utilizando esta la masilla texturizadora está de vallejo y lo cubro todo el suelo para que tenga esta textura de tierra y ahora pintar empiezo por las rocas que van a ser de un color gris oscuro la madera todo lo voy a pintar de color marrón y el suelo pues bueno con este beige que estáis viendo pintó también de diferentes colores marrones los conjuntos de cajas y cofres y ahora pues un lavado lavado negro para que se meta por todas las rendijas de todas las piezas y que le den un poquito más de ambiente oscuro a toda esta escenografía este es un lavado casero que he hecho yo si no habéis visto el vídeo dejo por aquí la etiqueta para que lo podáis ver y una vez que está todo seco pues pincel seco a todo voy a utilizar el mismo pincel seco tanto para las piezas de madera como los sacos como la tierra de es un color beige blanco hueso creo que se llama de vallejo y para las rocas aparte de ser blanco hueso también utilizo un gris clarito para que marque más las aristas y en la madera también le voy a dar un poquito en las esquinas más pronunciadas y ahora pues toda la vegetación de del bosque pringo hay bien de pegamento toda la parte donde va a ir la hierba lo que primero hago es echar un polvo un polvo de verde oscuro que tengo no se ve no se va a ver en cámara porque lo hago en otra zona para no manchar pero bueno así es como queda esto me va a servir de base para luego poner más hierba encima y de nuevo más pegamento en las zonas donde quiero y esta espuma que tiene un grosor mucho más más grande también en esta la he hecho yo dejo por aquí una etiqueta si queréis ver cómo se hace todo este tipo de floco de follaje o como lo queréis llamar y es ir cubriendo pues todas las zonas donde donde queramos ir poniendo más más verde que quede más bonito esto cuando ya está un poquito más seco el pegamento para que se adhiera todo bien y se endurezca sobre todo pues pega cola blanca diluida en agua y un poco de jabón o de lo que queráis para que fluya y espolvoreo pues este otro follaje que tengo que es a base de serrín con diferentes matices de color y ya últimos detallitos matojos de otros colores y hojitas secas que siempre dan un toque muy especial y ahora pegar el resto de elementos dentro de esta peana y ya últimos detalles un poquito de hierba más en algunos puntos concretos un árbol seco que siempre queda muy bien y pintar el borde de color negro y listo y aquí lo veis pues terminado es una pieza de escenografía que te sirve pues tanto para para war games como sobre todo para juegos de rol pues si en vuestras aventuras tenéis ahí en el bosque no un escondite secreto donde encontrar objetos interesantes pues con esto con esto lo podéis recrear en mesa mucho más fácil el árbol puede tener hojas puede no tener hojas como veis la escala con en comparación con esta miniatura que es de 28 milímetros pues se acopla perfectamente y nada más espero que os haya gustado construirlo realmente es muy fácil todo está hecho sin quitar las cajas y eso está todo hecho de poliestireno por lo tanto muy fácil y nada más muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el siguiente y nada compartir darle a like todas esas cosas adiós y